Además, el periodista José Vicente Rangel publicó los resultados de una encuesta realizada por Interlaces respecto a la caída en los precios del petróleo. Aquí le mostramos los resultados de esta encuesta, realizada del 21 al 27 de enero de este año. Se preguntó a los entrevistados, ¿usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con aumentar el precio de la gasolina? 62% afirmó estar de acuerdo, 35% en desacuerdo y un 3% no sabe o no contestó. También preguntó sobre la principal empresa de Venezuela, PDVSA. ¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con la privatización de PDVSA? 24% dijo estar de acuerdo, 71% dijo en desacuerdo y 5% no sabe o no contestó. Otra pregunta fue el tema de los alimentos. Interlaces preguntó, ¿usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con congelar el precio de los alimentos? 63% manifestaron estar de acuerdo, 35% en desacuerdo y 2% dijo que no sabía o no contestó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!